¡Papá! ¡Lo he hecho! ¡Tienes malo! ¡No! Usé los acrobaticos que me enseñaste! ¡No te mentes, malo! ¡Tienes malo, malo! ¡Tienes malo cristal! ¡No eres mi hijo! ¿Dónde está tu papá? ¡Está ahí! ¡Para hablar con tu papá! ¡Tienes malo! ¡Alguien se va a despejar! ¡Hace eso despejar! Vale. Nos vamos a enfrentar a los dos a la vez. Dice, ah, ¿dónde está tu padre? Está ahí hablando con el tuyo. ¿Que está? ¿Que hizo qué? ¿A si alguien va a ser castigado? Vale. Yo creo que va a estar claro esto. ¿Tengo que coger esto y tirárselo al otro padre? No, no. ¡No te hago! ¡Ah, vale! Digo, no te hago. Como pongan agua aquí también, ya me cago en la hostia. Dios. Ahora... Ah, espérate un momento. Te tenía que pegar, ¿verdad? Se me ha pasado. Ahora el combate es distinto a como era antes. Ahora tengo que utilizar esto. Tirárselo no sé muy bien dónde. Ahí. Creo que eso te ha tirado las rodillas. Vale. Va a ser más fácil. Siempre que pueda coger las... Las cosas. Porque ya no me puedo subir a las... ¡Macho! Coge, coge el... Coge el bolo. Eso es. No, dale ahí a la rodilla. Si lo tenía. No sé cómo lo he hecho antes para que se caiga. No me fijo nunca. No me fijo nunca. Nunca, nunca en mi vida. Ya me tengo que repetir todo el combate para tontería. No tengo ningún cuidado. Tío, te ha dado. No me digas que no te ha dolido de ningún... Ahora sí. Los días pares sí, los otros no. Eh, un momento. Me dan granada de confusión. Mejor debería tirarle confusión. Mejor debería darle con los ataques. Vale, venga. Tengo ya el... Sistema. Me voy a caer en tu abuela. Ay, a la rodilla. Ya está. Uno menos. Y ahora nuestro padre que... Las cuchillas estaban claras que iban a... Formar un rol importante en esto. El fantasma se lleva cancineando todo... Ah, es su padre. Nuestro padre de verdad. Veo que tu espalda es tan difícil de penetrar como nunca. ¡Papá! ¿Qué ha hecho tu cerebro aquí, en este tanque... Con este... Otro cerebro? ¿Y quién eran todas estas personas inconscientes? ¿Qué haces tú mismo involucrado con los psíquicos? Él se convirtió con los malos y malos psíquicos. ¿Es eso realmente? ¿Es eso realmente como veo en tu mente? ¡No me odio psíquicos! ¡Soy ver a mi hijo feliz! Yo no odio psíquicos. Yo usé mi conexión psíquica con ti para encontrarlo. Y para projucar mi propio en tu mente. Pero ¿cómo puedes odiar a mí por ser psíquico, si también eres psíquico? Son, no podía nunca te odiar. Solo quería que seas feliz, Rasputin. Y seguro. Nuestra familia tiene muchos enemigos. Tengo mucho más hair que eso. Ahora, son, tenemos que cuidar de cuidado de tu psique de ese otro cerebro. No queremos algo malo que suceda mientras tu mente está en este estado deslizado. El daño podría ser permanente. Deslizando? Deslizando? Nunca. Me gusta de esta manera. Quiero decir, mira cuánto enorme soy. Y creo que puedo juzgar ahora. Esto es tu mente. Entonces, tú eres el fuerte. Pero te voy a dar, mi hijo. Tienes que cuidarlo. Porque es todo lo que tengo. Suad. Oh no. Super pelea a los mechas. Con Vale, vale, vale. Movida. Eh. Sale tu... El fantasma ese, como yo imaginaba ver a alguien intentando hablar contigo desde fuera. Y es tu padre el padre de Rasputin, me refiero, claro. Y dice, ah, pero... Entra. Ah, Rasputin, es tan duro de entrar en tu cabeza como siempre. ¿Qué está pasando? Y ve al otro y dice, de verdad, es así como te parezco en tu mente. Así, además, odio los psíquicos, odio la magia y que mi hijo sea feliz, no sé qué. No te odio, si no podría odiarte. Lo que pasa es que tenemos muchos enemigos y no sé qué movida de psíquicos ha contado. Y dice, bueno, le dispara. Nuestra familia tiene muchos enemigos y intentaba protegerte. Y dice, bueno, lo tira ahí y dice, ahora tenemos que defusionar tu cerebro del otro para poder liberarte porque el daño podría ser permanente. Y dice, defusionar, no sé qué. ¿Qué más? Así, nunca. Me encanta esta forma. El padre fusionado con el otro. Con el otro padre. Así, mira lo grande que soy. Y el otro creo. Y ahora creo que puedo hacer acrobacias. Así que, bueno, dice, bueno, ahora este es tu cerebro así que tú eres el fuerte aquí. Así que te voy a dar, pero a todos modos, te voy a dar todos mis poderes para poder luchar. Y te da y te sale aquí una transformación extrañísima. A los Power Rangers. A mí me parece Megazor esto, pero versión psíquica. Y puedo hacer los mismos ataques. Oh, el ataque cambia. Eh, un momento. ¿Por qué me he vuelto pequeñito otra vez? Esto no ha funcionado como esperaba. Esto ha sido muy inútil. ¿Por qué se me ha acabado la transformación? Poco ha durado, ¿no? Vale. Vale, tengo transformación. Tiene un medidor ahí, pero ¿cómo se vuelve a rellenar? Así se me acaba, pero... Y se vuelve a llenar con el tiempo. Vale. Te imagino que tendré que aguantar. Vaya. Quiero coger los... No corro nada. Ahora. Ha llegado el momento, vale. Tengo que aguantar el tiempo que tarda en recargarse el poder que está ahí arriba, debajo de la barra de vía del enemigo. Sin que me maten, lo cual es más difícil de lo que parece porque corren mucho más que yo. Venga, hambre. Debería ponerme la bola de correr. Ya casi está. Ahora está. Vale, bien, 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 bien. Ahora, esto sí que tiene más pinta de GB final. Superar los problemas con tu padre. Pisa, pisa. Todo lo que quieras. ¿Por qué no me he cubierto ahí? Bueno. A ver. Una última vez desde el principio. Pisa con fuerza, pisa con garbo. Espérate. Un segundo. Vamos a pensar en la situación. Iba, quería cogerle las cosas estas con la telequinesis, lo que había por el suelo, pero no. Me cuesta llegar. ¿Tú te has cambiado el poder o es que... Vamos a ver, no se ha cambiado el poder. Este poder. Me voy. Alcánzame ahora, pringao. Ah, cuando le pego, tira las cosas esas. ¿Cómo? Lo podría... Lo podría coger después, pero era jodido. Coño. Se ha vuelto más oscuro todo de repente. No, no me da tiempo a cogerla. Desespaunean. Vale, eso es lo que quería saber. Vamos. Atrápame. Me está soltando dinero el cabrón. Sabe lo que me gusta. Voy a coger el dinero este. No me ataques mientras tanto. Vale, ya está. Fin. Se acabó. Qué poca resolución tiene el vídeo. Estáis corriendo marcha atrás. ¿No sería más fácil daros la vuelta? Esto no puede ser bueno. Vale. Oh, hemos salido de la caravana. Oh, hemos salido de la caravana. Y por hablar con mi papá. Sí, hablar. No hay problema, pequeña Olly. Bye, bye. ¡Gracias, bye, Mr. Bun! ¡Ah, por fin se separan las mentes! Estamos separando los cerebros ahora, Rasputin. Él va a estar bien. Vamos a entrar. Mano, no puedo esperar a te contar sobre todo lo que pasó. ¡Ah, no puedo ver! Oh, I know a lot of it. While you were out, I poked around a bit. Tell me about this... Lily person. Hey! Y así, eso nos lleva a la final, donde, como puedes ver claramente, los demonios personales que causan mi comportamiento negativo han sido todos erradicados, dejando que me siente una vez más. Esto también se ha corroborado en CAT scan número 3, en la página 59 de tus handouts. En un lado personal, me gustaría reiterar lo extremadamente, extremadamente desgraciado que estoy por robar todas tus mentes y tratando de superar el mundo. Los errores han sido realizados, pero este camp es todo sobre educación, y sé que yo, por ejemplo, aprendí mucho gracias a ese hombre justo ahí. ¡Vamos aquí, Raz! We endeavored to build strong minds here, with the power to lift things, to see things, to burn things, but it's a special quality of your heart, not your mind, that truly makes a great psychonaut. This young man has it, we did not give it to him, he got it from someone else, long before he came here, but we can give him this, to honor his mind, his courage, and his heart. Son, we do not normally ask this of someone so young, but it is obvious to us all that you are not average. Ah, ¿qué clase de pelo se ha puesto? Me gusta más con el casco. Ok, let's be perfectly clear about this. That was the best summer of my whole entire life. Hey, the summer is not over yet. We can hang out for a couple of weeks still. My family is out on the East Coast. Where is yours? They move around a lot. Hmm... Well... You'd better go. Your dad's waiting for you. Um... No, bye. 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 I guess we are taking the jet. Don't worry about your dad, darling. We will get him back. Yes, after all, we will have Rasputin helping us. I'm going? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto sin nuestro especialista antikidnapping? Te enseñé todo lo que puedo, son. Ahora, vas a enseñarles. A enseñarles todos. Vamos. Guay. Vale. Esto ya es el final. Tenemos créditos. Sí, y con la música del circo. Aunque bueno, los créditos salieron al principio del juego también. Está en negro. No sois solo vosotros los que lo veis. Ahí están los créditos, menos mal. Vale. Explicación. No me ha ocurrido nada. Bueno, al final separan las mentes. Te dice el padre, están separándose las mentes. Ahora sale el vídeo del final. Y en el final sale. Y bueno, por eso, por los recuerdos malos que tenía en mi mente, no sé qué. Tenía mucha ira acumulada e intenté dominar el mundo. Y vuelvo a repetir que lo siento mucho. ¿Había conejos? ¿Había conejos en el escenario del primer escenario en el de Oleander? ¿En la zona del tanque? Me cago en la hostia. No me acordaba. Qué cabrones, lo tenían pensado al principio. Vale. Eso, que lo siento mucho por capturar vosotros otra vez. Y dicen, bueno, la mayoría de la gente no le damos de pequé tan pequeño el título de psiconauta, pero tú eres especial. Etcétera, etcétera. Te dan la camisa, se cambia el pelo y es súper feo. Vale. Vale. Eso... No me gusta nada el pelo, pero vale. Y se están yendo con la chiquilla y dice, ah, este ha sido el mejor verano de mi vida. Y... Espérate, a ver si hay alguna cosa que no haya visto en el escenario este. Todo normal. Vale. Eh... Eso dicen, que es el mejor verano de mi vida. Pero dicen, bueno, aún podríamos salir unas semanas más, no sé qué. Dicen, no, tendrás que volver a tu casa. Yo vivo en la costa este. ¿Dónde vives tú? Bueno, mi familia se mueve bastante. Porque con el circo y toda la movida. Y... Todo eso vestido psiconauta ya. Entonces dicen, no, no. Esperad, chicos. Tenemos que... Tenemos que irnos. O sea, han secuestrado a otra persona. Eh... Dicen, ah, yo voy a ir al... Al... Al chiquillo macho, al Rasputín. Dicen, sí, claro. No podíamos ir sin nuestro especialista antisecuestro. Bueno, ¿a quién han secuestrado? Eso es lo peor. Sabemos a quién han secuestrado. A... No sé quién. Un nombre un poco extraño. El... El cabeza... De los psiconautas. Y dice, ah, ¿mi padre? Que casualmente es el padre de la chiquilla. Oh. Dejando las cosas ahí para el segundo juego. Del segundo juego hablaré más tarde porque hay movida con el segundo juego. Y... Dicen... Eso, bueno. Hay que ir a rescatar al padre. Y dice, bueno, pero es que yo tendría que irme con mi padre. Ah, ya te he enseñado todo lo que tenía que enseñar el padre. Así que, ah, puedes ir. Tira. Veste por ahí vivir aventuras con los psiconautas. No han resuelto lo del agua. No han resuelto lo del miedo al agua. Eso... Hubiera estado bien que lo hubieran resuelto. Pero no pasa nada. Y... Eso. El Oleander. Han secuestrado al padre este. Y dice, yo estoy aquí todo el rato. El Oleander. Me habéis visto. No me he movido. Dice, no, no. Si ya sabemos que no has sido tú. Eh... Y le preguntan al viejo. Al... 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 Al Bedel. No recuerdo... Lo voy a llamar Bedel porque no recuerdo como se llama el tío. La verdad. Que es un psiconauta cheto, legendario. ¿Podrías transportarnos a todos para allá? Dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo he llegado a mi cocina? También está de la olla. No hemos resuelto la cabeza de ese tío. En algún segundo juego molaría resolverla. Y... Dice, bueno, tenemos que coger el jet. Cogen el jet y se... Se piran. O sea, que han dejado las cosas preparadas para el segundo juego. Primero rescatar al padre de la chiquilla y algo más pasará. Pero... Hay un problema. Con lo del segundo juego que estoy diciendo. O sea, lo han dejado como para poder hacer una secuela. Pero... Doble Fine. Sabéis que... Bueno, cada vez de este juego... Que este juego se le pone en la época de la Play 2 y todo esto. ¿Vale? Para poner en contexto. Como por querer hacer el segundo juego quieren hacerlo. Pero... No tienen financiación para hacerlo. No tienen dinero. No tienen pasta para hacerlo. Salió hace poco... Hicieron un Kickstarter de estos. De... De que la gente dona dinero para que hagan el juego. Y luego pues reciben copia anticipada y cosas así. De otro juego más que querían hacer. Que... Era el... No me acuerdo. Era el Double Fine Adventure pero tenía otro nombre. ¿Cómo se llama el juego este que financiaron para hacer? O sea, que ahora mismo la compañía sigue. Que son gente, por cierto, de Team Suffer y todo esto. Que eran de los antiguos Monkey Island. Y... Y por lo visto con este juego han recibieron muchísima, muchísima fama. Y... Todo eso. Y no me extraña porque... El juego como... Es... Bastante original. Es súper original. Y... Las mecánicas también. Vale que... A veces los saltos no me salía hacerlos bien y toda la movida. Pero... El juego está chulo. El juego está bastante chulo. Y por lo menos los... Los... Si te mueres los... Los puntos de guardado están cerca. Y hay sistema de vidas pero no... No te penaliza demasiado por perder todas las vidas y hacer un continuo. Y vuelves afuera del nivel y ya está. No... No... Pero con todas las cosas que habéis hecho ya superadas. O sea que... Eh... Este juego está bien. Se maneja bien. Double Fine Adventure. Pero tenía otro nombre. El Double Fine Adventure tenía otro nombre. Que ya le pusieron nombre. Ese era el nombre. Antes de tener nombre. Luego se llamaba... Broken Age. Broken Age. Se llamaba. El circo de carne. Madre mía. Y... Y eso que querían... Mucha gente quiere que hagan el Psychonaut 2 y no me extraña. Porque el juego mola bastante. El juego... Está muy guapo. Yo no lo conocía y quería ver un poco por qué venía toda la... Toda la movida esta de que si el... Si el juego este... Que si era la polla que era... Era muy poco conocido. Luego lo ha ido conociendo más gente imagino por la versión de PC. Y que ha salido en oferta en mil sitios y todo esto. Pero... El juego mola un guau. El juego está bastante, bastante, bastante cachondo. Y las mecánicas están bien hechas. La historia está interesante y... Está todo bastante bien. O sea que me ha sorprendido bastante. Bastante, bastante. Esperaba que fuera bueno pero que no fuera sorprendente. Y es sorprendente. Y... Bastante original. Me ha gustado bastante. Me ha sorprendido. Pese a que ya sabía que había un montón de... De... De movida con este juego. De que este juego es muy famoso. Muy conocido. Por la gente que lo conoce de que... Oh, es estupendo. No sé qué. Como... Con... Por ejemplo el caso de Banjo Kazooie. Con el Banjo Kazooie todo el mundo. Es el juego que es mi favorito de la época de Nintendo 64. Es mi juego favorito de la consola. Etcétera. Y... Y este me ha sorprendido más. Y me ha gustado más en ese sentido. Que el propio Banjo Kazooie. El estilo que tiene y todo. De repente ya se han ganado los créditos. Después de la foto del... De los desarrolladores. Bueno. Eh... Los próximos juegos. Ya dije. Los voy a anunciar en un vídeo después. A ver. Una cosa. Como... Ya habéis visto que estoy... Teniendo que hacer cambio de habitación y toda la historia. Me va a ser un poco más complicado. Hacer los live streams por ahora. Creo que tengo dos semanas. Vale. Empezando desde hoy. En los que a lo mejor no voy a poder hacer live streams. Entonces. Voy a ir subiendo estos vídeos normalmente. Vale. Esto también lo voy a colgar en Youtube. Esta explicación. El siguiente vídeo. Después de este. Sin contar si todavía me falta alguno que subir de Borderlands 2. Que intentaré dejarlos subidos ya casi todos. O... Intentaré subirlos ya todos. Creo que me quedan dos. Eh... Eh... Pues eso. Si consigo... Sin contar algún posible vídeo de Borderlands 2. El siguiente vídeo que va a haber ya después de este que estaréis viendo. Los que lo estéis viendo en Youtube. Va a ser el... No lo va a estar viendo nadie. Nadie se queda a los créditos. Bueno. Eh... El siguiente vídeo va a ser ya el vídeo tutorial. El vídeo guía este. Quiero decir. Que vídeo tutorial. De que estoy pensando. Eh... El vídeo guía con las siguientes series. Vale. Pero no las voy a decir hasta entonces. Ahora. Es probable que... Si hoy estamos a día 3. Dejadme ver el calendario. Voy a tener que minimizar esto. Se va a quedar la imagen parada. Vale. Un momento. Si hoy estamos a día 3. Probablemente hasta la semana del 17 o por ahí. O el 20. Espero que no sea tan tarde. ¿Vale? No vendrán las siguientes series. Ahora. Una cosa. Puedo poner... Puedo volver a poner esto ya. Vaya. En el vídeo guía. ¿Vale? Os preguntaré. Igual que os pregunté para los últimos... Para los últimos capítulos de esto. Eh... Igual que os explique eso. Que el... Que... Que días vamos a hacerlos. Lo diré. ¿Vale? O sea que preguntaré otra vez. Si preferís viernes o sábado. Si preferís... Supongo que van a ser 3 horas. Vale. Lo que si que os voy a decir. Es que... No va a haber 2 live streams a la semana. Va a haber uno solo. Entonces probablemente los haga de 3 horas. Si. Los voy a hacer de 3 horas seguro. Que le den. 3 horas. Eh... Para así avanzar más rápido. Porque... Y a tener más vídeos para las... Para el resto de la semana. Y... Eh... Quiero hacer también. Quiero empezar a hacer... Live streams. Pero que no van a entrar... Que no lo subiré luego a Youtube. Pero quiero empezar a hacer live streams así un poco más casuales. Ciertos días. Probablemente solo aviso por Twitter y cosas así. Para quien me siga en... En Twitch y eso. Ya veré qué cosas haré. Pero probablemente no sean del mismo estilo. Seguramente no sean ni con cámara ni nada. Simplemente jugando. No comentaré tampoco tanto tanto. Pero... Puede que empiece a hacer... Quiero decir. Puede que empiece a hacer más live streams diarios. Días de la semana. No diarios. No todos los días. Pero... En otros días de la semana. Y los sábados o los viernes. Lo que decidáis en el vídeo diario este... ¿Cómo es? Ya no me acuerdo cómo lo llamé. Videoguía. Eh... Que decidáis vosotros qué día es. Esos sí que serán los buenos. Los que subiré a YouTube. Y serán más estos. Y los juegos los tengo ya pensados. Pero ya digo. Sea uno... No va a haber dos a la semana. No voy a hacer dos series a la vez. Sino que haré una sola. Pero... El resto de días. Como he mejorado un poco el sistema para renderizar y todo esto. Lo voy a poder hacer mucho más rápido. Voy a tener los ordenadores disponibles más tiempo. Voy a empezar probablemente también a hacer live streams de otro tipo de juegos. Más... Mando. Al final. Te querías caer. Te vas a conseguir caer. Eh... Más a menudo. ¿Vale? Pero no los anunciaré en YouTube. Solamente solo los anuncié en Twitter y cosas así. ¿Vale? O para quien me siga en Twitch le saldrá un correo. Pues eso. Vamos. Hemos terminado. Si conocemos. El juego está muy chulo. Si le queréis probar. Ya no está en oferta en Steam. Pero... No es muy caro. Si eso esperáis a que salga en oferta otra vez. Si os lo compráis. Pues está muy chulo. Y aún me salta un montonaco de probablemente conversaciones ocultas que haya por ahí. Y de coleccionables. Así que... Vosotros mismos. Para descubrir esas cosas. Me despido. Hemos terminado. Ha tardado más de lo que esperaba. Pero... Eso. Hasta el próximo día. Hasta el video diario. Video guía. Video guía. Se llama video guía. ¿Por qué lo llamo video diario? El video guía. ¿Vale? Donde os preguntaré cuando hacemos los siguientes live streams. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!